Nosotros somos Actitud Lab, una empresa B, que es un nuevo tipo de empresa que ya en Chile está pegando mucho hace rato. Somos pioneros en Latinoamérica y Actitud Lab principalmente se dedica a la educación, a resolver la problemática de la educación. Tratamos de entregarle herramientas a todos los jóvenes por medio de distintos programas y uno de estos es Recreo. Recreo nace principalmente porque Actitud Lab tenía programas semestrales en liceos, pero era un semestre donde trabajaban con 30, 40 niños. Entonces el impacto era grande, pero en poca cantidad. Entonces Recreo nace como la solución a impactar a más jóvenes ya en un periodo más corto de tiempo, pero es para entregarles las mismas habilidades que se le van trabajando a los chicos, pero en un mayor número. Lo que estamos buscando es generar experiencias significativas de aprendizaje. Y estas experiencias significativas de aprendizaje las hacemos desde un proceso, el vivenciar un proceso. Le podemos contar muchas cosas a los alumnos, pero si no lo viven, no lo van a recordar y no lo van a integrar. Segundo, darle cabida al error. El error dentro del proceso es profundamente significativo. Y así como aprendemos de un proceso y aprendemos de un error, está consigo que también esta educación es práctica. Creemos que con estos tres pilares que son fundamentales en la educación de hoy, podemos generar un cambio significativo en la educación. No tan solo en el proceso de aprendizaje de ellos, sino que también en la usabilidad, en lo que ellos van a hacer con ese aprendizaje. Creemos que de esta forma Actitud Lab puede generar y va a seguir generando una contribución significativa a la educación en Chile y en Latinoamérica. Esta escuela no se podría realizar sin el apoyo de los voluntarios. En jóvenes entre 20 y 30 años que estén estudiando o que ya estén egresados, que tengan ese interés en cambiar el mundo, en mejorar el Chile que tenemos ahora y entregarle herramientas a estos jóvenes que en verdad ya no son el futuro, sino que son el presente. Y el trabajo principal de ellos va a ser acompañar a estos jóvenes participantes, ser los guías, apoyarlos, compartir con ellos y acompañarlos a desarrollar el proyecto de emprendimiento que tienen los chicos en la semana. Para finalizar recreo, el viernes los chicos tienen una feria de emprendimiento que es donde por equipo muestran lo que estuvieron trabajando durante toda la semana a la comunidad. Ahí la comunidad vota por los proyectos favoritos y ellos ya después, los 10 favoritos, presentan su emprendimiento a un jurado, donde ellos eligen los tres mejores, si es que se puede decir. Pero también hay distintos premios como la popularidad, los más motivados. Ahí hay muchas sorpresas que van a estar esperando los chicos en recreo y los dejamos a todos invitados para que participen, para que sean parte de esta escuela, para que lo vivan, para que lo disfruten y para que se motiven y cambien el mundo.